En un rato tendrían que decirles para prepararse. Bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Vamos para ese lado? Para mí habría que hablar de todo. Que fluya. Fluya. Te vas a dar cuenta de lo que es lo que quieras hacer. O sea, tengo una idea re piola. Vieron que ellos lo miraron y nos dieron una especie de información. Nosotros podríamos hacer una cena en la cual les transmitamos algo todavía. Hay cinco en una tregua. Hay uno que está cagado, que tira para un lado y que todos tiramos para el mismo, lamentablemente, para ayudarlo. Y estos tres quieren otra cosa. No sé por qué siento que están haciendo otra cosa. ¿Quién? La gente. ¿Otra cosa con relación a qué? Claro que nosotros vamos a disparar contra Virginia y afuera están disparando contra, por ejemplo, Emma. Estuvimos leyendo las nominaciones. Es lo que yo ayer hablaba con Martín. La gente que nominó lo que nominó, lo que nominó Denise, nominó a Emma. Mauro nomina a Emma. Sí, sí, sí. Agostina. O sea, nos quiere nominar a los dos. A mí no me puede nominar porque ya estoy nominada, pero sí marca de nuevo a Emma. Cata marca a Emma. Pero las nominaciones son muy importantes. Por eso yo te pregunté ayer, ¿a quién nominaron los familiares? Porque son los que saben de la afuera a quienes pueden llegar a marcar y sacar por un hecho de fandom. Claro. Para mí en el afuera, sí, está bien, quieren que me vaya yo, o sea, es fija, pero con Emma hay un tema. O sea, ya ese juego que él está haciendo, lo está gustando y nosotros ya estamos cansados también porque sentimos que está mintiendo. Ayer no pudo dormir, yo me lo encontré afuera y le dije, ¿por qué no te quedas tranquilo? ¿Qué es lo que no te tranquiliza si estás dentro de una tregua? Ah. Mis compañeros se están trabajando afuera, los chicos que nominaron. Y él lo sabe, Emma lo sabe. Gente, tengo una placa jodidísima mañana. Pero jodidísima, jodidísima, jodidísima. Así que necesito de todos ustedes, de los que quieren que me quede. Y vean por dónde pueden ir para ver si tengo posibilidad de zafar mañana. Ustedes sabrán, ustedes están afuera, ustedes saben a dónde pueden apuntar para que exista la posibilidad de quedarme. ¿Ok? Así que por fi, por fi, vamos. Hoy, Rocío, a mierda todo. Gracias. Cambio fuera. Tú no te understandes. ¿Entendin? Go. Buenas noches. Creo que estamos a instancias muy finales. En lo cual, me parece que está re bueno que el público elija. Si bien estoy dentro de una tregua, nosotros podemos apuntar a un lado. Más que nada, o sea, Virginia ya lo sabe. Sé que estoy en una placa hiper, hiper, hiper difícil de pasar. Que está bien, es lo que hay que hacer en estas instancias, hay que armar cosas estratégicas para que se vaya yendo gente. Así que nada, yo lo que vengo diciendo a la gente que quiere que yo siga, a la gente que me estuvo bancando hasta ahora, es que si ven alguna alternativa por la cual yo pueda zafar, que vayan por ahí. Voy a pedir a su agente para que se saque, Virginia, que vayan. Perfecto. Obvio, sí, te devuelvo la campaña que hiciste contra mí, no está de más decirlo. Dale. Así que la gente que me aposa, por favor, Virginia, en 9009, porque sí, porque me quiero quedar y siento por ahí que esa puede, o su gente, como le dice en su Instagram, eso puede dirigir los votos hacia mí. Me gustaría ver un verso de ustedes dos. Sí, puede ser, mira, estamos presentaditos juntos. Perdón, pero lo mío siempre es aburrido. Yo quiero marcar, por supuesto, porque yo estoy del otro lado de este tema de la tregua y qué sé yo, que no estoy de acuerdo con eso, obviamente. Nosotros no entramos después porque quisimos entrar después. No, no, se dieron las oportunidades. No entramos después porque dijimos... Igual tuviste en una tregua, ¿eh? Y la cagaste. No, no, tuve en la tregua. Sí, tuviste en una tregua. Bueno, chicos, está bien. Éramos nueve. Éramos nueve en una tregua. Lo que pasó dentro de la tregua es que se fue. Está bien, lo que pasó dentro de la tregua se va a ver afuera. Esto es un juego, se sabe que yo en el juego mucho apunté a los bros. No. No, pero lo quiero decir. Voy a explicar por qué. Realmente formaron el único grupo que empezó y que empieza y termina juntos, súper sólido. Yo creo que también tienen mucho más aguante los bros por un tema de que necesitan apoyo. Nosotros creo que, no sé, me hacen sentir que estamos sobrados. Yo creo que apoyan porque necesitan fuerzas. ¡Chau, gente! Cancelados todos. ¡No me voten! ¡No nos 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 voten! ¿Qué está en la escena? ¿Bien? Bien. Fuimos a donde debemos ir. Hablamos de manera respetuosa. Ok. Nada. Y Emma empezó a decir que él piensa que se va. Tipo, eso dijo. ¡Wow! Bien. Ya, no hubo disturbios. Yo dejé el mensaje en claro, o sea, directamente su nombre y chau. Fue bastante larga. En algunos momentos un poco dura y en otros más graciosa. Después también se tocó el tema de los del 11 de diciembre, los que vino más después. Bueno, gente, no sé si me está mirando alguna cámara. Obviamente me quiero quedar. Llegué a esta instancia y cuando llegas acá, o sea, acá te dan más ganas de avanzar en la competencia. Si ven alguna alternativa, supongo que ya están, obviamente, dirigiendo los votos hacia alguno, hacia algún lugar. Si ven que es por ahí, sigan. Sigan, sigan, sigan. Es la única alternativa que tengo para poder zafar. Mansa. Supongo que estás ayudando. Dale, 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 porfi, ayúdame. Y bueno, y todos, no sé, los que estén conmigo, que quieran ayudarme. Sé que muchos están con la pelotudez de los original y todo eso, que bueno, que les parecerá justo. Para mí no, es totalmente injusto. Ya lo dije también en la cena. Quiero quedarme, gente. Bastante tranquilo. Pero de mañana, ahora todo bien. O sea, a ver, obviamente se puede ir cualquiera, pero me dijo a eso, medio como ahí, tranquilo el tema de que Nico se ha salido después que Emma, viste. No lo sé, boludo. Y bueno, Nico está saliendo tarde de placa, boludo. Es lo único que me puede llegar a preocupar. Sí. Y Bird, de... Sí, tiene una base muy... Sí, como sé. Muy gol. Sí. Base, base gol tiene.